Bueno, aquí está a punto de finalizar el corte. Él solo se va abriendo. Se ha caído. Esto es parte de la base, que lo que se hace es cortar la base para no afectar a la droga. Ahí ha caído sola y la droga completamente intacta, aunque se ha mojado un poco abajo. ¡Suscríbete!